Buenas tardes, vamos a concretar una actividad que hemos discutido con todos los compañeros de la Unidad Piquetera, con un montón de organizaciones, acá en la provincia está el 17 de noviembre, el MST, estamos con los compañeros también de Libre del Sur, o sea, un conjunto de organizaciones que vienen peleándola durante todo el año, la hambre, la desocupación, las situaciones difíciles, y vemos que hoy en día el gobierno nacional se ha planteado un verdadero ataque hacia los potenciados de trabajo y a los que menos tienen. Por eso entendemos que sí o sí tenemos que salir, por una Navidad sin hambre lo decimos, porque en realidad no llegan los alimentos, están atacando los potenciados de trabajo, los enemigos hoy se convirtieron en gente que cobra 27.000 pesos, un salario miserable para poder vivir, y no solamente eso, sino que después nos enteramos de un bono que ya se efectivizó de 6.000 pesos, que no le sirve absolutamente a nada a la familia, por lo tanto tenemos que salir a la lucha, porque si no, en este cuadro el gobierno le sigue echando nasta al fuego y en este sentido vamos a terminar con un diciembre totalmente caliente. En alguna consulta, después del fallecimiento del ministro Rojas, ¿cuál ha sido la situación de los comedores? ¿Qué es lo que saben ustedes? ¿Están siendo asistidos? ¿Los alimentos están llegando? Mirá, los comedores en el cuadro de que estaban siendo asistidos antes, siguen siendo asistidos. Hubo un atraso de una semana o dos semanas, pero siguen siendo asistidos. Lo malo es que sigue siendo insuficiente, lo que denunciamos siempre del problema este. Además, en la última reunión con Rojas, nos planteó algo muy clave, hay un recorte en desarrollo social, el recorte lo ha llevado adelante el gobierno provincial y era en el orden del 30 o 20% de los recursos que tenían, por lo tanto en un momento que está tremendamente jodido, el gobierno provincial y el gobierno nacional se ponen a ajustar en el sector que menos tiene. ¿Se han podido reunir con el nuevo ministro ahora ustedes? Sí, con Maciorno nos reunimos la semana pasada y en esa reunión hemos quedado en una coordinación para que durante la semana próxima tengamos respuesta al pedido de alimentos que estamos llevando adelante y que no había sido, no tenía una respuesta favorable por el ministro anterior. Entendemos que se tiene que acomodar, entendemos que la situación no es fácil, pero también tiene que entender el gobierno que si sigue con este ajuste, no importa la voluntad del ministro. El tema es político, se tiene que llevar adelante un traspaso de recursos que tiene la provincia hacia un sector que es el desarrollo social. Y después nos damos con la noticia como la declaración es ponerle de los grandes empresarios que están en contra de los feriados, están en contra del bono, entendemos que el ataque es en regla contra todos los trabajadores, los jubilados, los trabajadores que están en el Estado y también los trabajadores que están en la parte privada. En este caso movilizándose para lo que va a ser este fin de año, para lo que va a ser Navidad, pero se vienen meses muy duros que son enero y febrero, donde muchas familias se alimentan de los comedores escolares. Mirá, estos dos meses son fatales, porque en realidad el desarrollo social en la historia cierra y cierra la asistencia a los merendores y a los comedores formales, o sea, donde van los pibes. Las organizaciones como las nuestras no cierran y por lo tanto se ven abarrotadas de pibes que van a intentar tener un desayuno, una merienda o la misma comida. Por lo tanto, entendemos que los que apalean el hambre en la Argentina son los comedores de las organizaciones que estamos hoy en la calle y no de los sectores oficialistas. Por lo tanto, hay que poner los recursos donde tienen que estar. Y no te entendemos claramente. Se han puesto recursos en la Argentina, mucha guita, en los empresarios, en esto, en aquello, cuando lo tenemos que poner necesariamente donde están pasando muy mal y donde el resultado de las políticas de los gobiernos de las últimas décadas no han arrastrado a esta pobreza estructural que tiene la Argentina.